Y siempre es muy bueno poder estar advirtiendo a la población de todos estos temas que son muy, muy importantes y adhiero a todo lo que has dicho. Es así. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, de forma permanente, te diría, nos encontramos atentos a advertir a la ciudadanía sobre las nuevas formas de estar en las que vamos tomando conocimiento. Claro. Recordemos, como bien has dicho, Bob, que la ingeniería de los estafadores se va renovando de acuerdo a los temas que están en el día a día. Vemos desde aquella reparación histórica y las estafas a través de la modalidad de phishing, haciéndose pasar por ANSES, hasta hoy con el tema vacuna, un sorteo. Es decir, que de forma permanente vamos advirtiendo a medida que vamos tomando conocimiento para prevenir que se consumen estos delitos a través de internet o de redes sociales. Claro. Dentro de... En algún momento se conoce esto en la jerga como el cuento del tío. Se lo llamaba a ese engaño. Pero digo, se utilizan todos los mecanismos. Cuando estaba la reparación histórica, la llamaban a la gente o intentaban algún engaño diciéndole que iba a cobrar X cantidad de dinero. Correcto. Con el tema de la vacuna, si no se había vacunado, que tenían una dosis en tal lugar y también iban con el engaño. Es decir, hay planificado para cada ocasión un engaño. Exactamente. Entonces, hay consejos que son generales para no caer en este tema, en este tipo de situaciones que podemos mencionar siempre. Chequear la información, por ejemplo, en caso de recibir un mensaje, indicando, por ejemplo, que un contacto cambió su número de teléfono. Porque estamos contando que hay muchas estafas telefónicas. Ejemplo, por WhatsApp te dice un conocido tuyo que quizás hace mucho no ves, te dice, agenda mi nuevo número de teléfono. Vos lo agendas y empezás a conversar con esa persona como fuera tu contacto. Entonces, eso te lleva a que no es tu contacto sino un estafador. ¿Qué logra así? Quizás proponerte la venta de dólares, quizás te va llevando, pidiendo un préstamo. Entonces, en estos casos siempre chequear cuando recibimos un mensaje. Evitar también compras a través de plataformas que no sean seguras. Evitar operaciones sin tener contacto directo con la persona destinataria. Guardar contraseñas, modificarlas periódicamente. Es decir, mira, podemos decir que las estafas se han ido incrementando a partir de la pandemia. Con la mayor conectividad de la gente. Hay un número de personas que hoy por hoy están comprando, que están intercambiando sus datos por redes sociales. Es decir, que son personas que quizás no nacieron con la tecnología y no lo están haciendo con el cuidado debido. Entonces, tenemos que prestar atención cuando, por ejemplo, si estamos en las redes sociales, en Instagram, cuánta gente quizás hace reclamos en una entidad bancaria a la página oficial de una entidad bancaria y al segundo lo están llamando por teléfono. Pero al segundo. Y no son del banco ni ninguna entidad bancaria. Son los verdaderos estafadores. Entonces, saber que el banco ni ningún organismo del Estado te va a llamar para pedirte ni tus datos personales ni tus cuentas bancarias. Por ningún motivo. Entonces, no dar datos personales ni de cuentas bancarias a personas desconocidas o que se hacen pasar por. Nunca, bajo ningún motivo. Siempre desconfiar de este tema. Bien. No dar ningún tipo de datos. ¿No llama ningún organismo del Estado a la persona? ¿Ninguno? Los organismos del Estado que te van a llamar pueden quizás confirmar estoy hablando con fulano de tal, nada más. Los demás datos los manejan. Si te van a llamar, por ejemplo, de un banco te van a decir queremos hablar con el titular de la cuenta, Juan Pérez. Ahí se terminó. No te van a pedir ni tu clave de home banking, ni el nombre de usuario, ni tu clave, ni una clave de seguridad. No te van a pedir nunca, bajo ningún motivo, por ninguna razón que sea. Es más, recordemos, si vamos a la entidad bancaria y queremos hacer una transacción por un cajero y le pedimos ayuda a un empleado, el empleado mira para otro lado cuando no pone la clave. No te lo piden bajo ningún punto. Ministerio de Salud. Supongamos que te llame para comunicarte porque pediste que te cambien el turno por el motivo que fuera. Mira, podés recibir un llamado. Tan solo para decirte, Juan Pérez se te reprogramó la clave para tal día. Ahí se terminó la información. Claro. No hay, mirá, tenés que ir a un cajero automático, tenés que incorporar este código para que te den el lugar. Esto es un cuento. Claro. El famoso cuento del tío. Laura, las personas que caen en este engaño, en principio, se creía o se cree que son las personas adultas mayores. Sin embargo, charlando con usted fuera de micrófono en los últimos días, usted me decía, atención porque hay muchos chicos jóvenes que también caen en este engaño. ¿Cómo es esto? Nosotros hemos observado que hay dos franjas que son pasibles de caer en engaños y que son los adolescentes, gente muy joven, quizás comienza a usar su primer tarjeta de débito, de crédito. También se manejan mucho con las redes sociales los adolescentes. No les funciona el home banking o quizás quieren hacer una extracción y no pueden, ponen la queja en el Instagram o en el Twitter o... Y es muy peligroso esto. Es decir, tienen que manejarlo con ciertas reglas de seguridad. Por ejemplo, si lo vamos a hacer en una red social, lo que fuera, nunca llenar formularios, nunca ir a enlaces, nunca poner nuestros datos personales, las claves de seguridad. Remarcar esto muchísimo. También vemos en los adultos mayores, y los adultos mayores es muy importante. Resguardarlos es muy importante. Nosotros hemos tomado la postura de dar un asesoramiento integral a las personas, antes y después, digamos. Antes, como diciendo, bueno, cuidado, no demos datos personales de cuentas bancarias a personas desconocidas, no entremos, no abramos un correo electrónico de un desconocido, menos aún entremos en un enlace de ese correo y tenemos un formulario, tenemos una precaución. En las redes sociales también, ¿qué información privada damos en las redes sociales? Estamos poniendo los teléfonos, las direcciones. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Dónde estamos? Desguardemos nuestra privacidad. Está bien. Pero bueno, pero también está la gente que ya ha sido víctima de estafa y que te diría que día a día recibimos muchísimos casos. Entonces, el asesoramiento que le damos es el siguiente. En el caso de corresponder, lo primero que tiene que hacer una persona que fue víctima de estafa es tomar contacto con el banco en el cual esa persona tenga radicada su cuenta. Entonces, en ese caso le va a comunicar al banco que ha sido víctima de estafa y va a solicitar que se le dé la información de que a qué cuenta o a qué cuenta, a qué banco o a qué banco, su dinero fue a parar. Si se cumplieron las normas de seguridad, es decir, sepamos que en materia de bancaria hoy rigen las normativas del BCRA que han cerrado la mitad de la puerta para las estafadores y que en los créditos preaprobados hoy rige un plazo de 72 horas. No son más los créditos aprobados al instante, sino que una persona que cae en engaño y termina en un cajero automático y está disparando, está tomando créditos, antes automáticamente se les impactaban. Hoy tienen 72 horas y los bancos tienen que comunicarse con todos los puntos de contacto para que el titular confirme que esos créditos los quiere y que fue sacado por él. Sobre todo los que tienen origen en home banking o cajeros automáticos. ¿Hasta ahí estamos? Estamos, estamos. Bien. También, ¿por qué le vamos a pedir al banco que nos informe dónde fue a parar el dinero? Porque tenemos la posibilidad de solicitar el congelamiento del dinero a donde nuestro dinero fue a parar para poder minimizar así el impacto y que ese dinero retorne al banco y así que no se consume la estafa. El banco es la persona más indicada para decirnos la ruta de nuestro dinero. Es decir, es el que está en pleno conocimiento de todos los pasos a donde fue a parar el dinero. Entonces, nos debe informar esa ruta y también debe informarnos si las medidas de seguridad dispuestas por el BSRA, que es el órgano de control de los agentes financieros, si fueron cumplidas. Bien. Es decir que... Por parte, la denuncia. En el Ministerio Público de la Acusación, comisarías o centros territoriales de denuncia, que es la parte penal. Está bien. Es decir que el banco no es que es un mero espectador de esta situación. También tiene responsabilidades. Correcto. La que te estoy mencionando. Claro. Es el acompañamiento a ese usuario financiero, darle toda la información. Es decir, pensemos que estamos en una relación de consumo entre el banco y su cliente, con la cual el banco se debe a la seguridad jurídica del cliente y debe darle toda la información precisa y detallada de las operaciones efectuadas. Pero, a su vez, ver que se hayan cumplido las normas de seguridad dispuestas por el BSRA. Nosotros tenemos un trabajo muy amplio de Defensoría del Pueblo con el BSRA. A partir de que hemos tomado conocimiento de la gran cantidad de estafas, podemos decir que la Defensoría del Pueblo es el termómetro de la sociedad. Con lo cual, le hemos pedido al BSRA, en varias situaciones, en varios momentos, medidas de seguridad complementaria para poder minimizar el impacto y evitar las desestafas. Fue el caso, un caso que te puedo dar, el DEBIM. El DEBIM es una herramienta financiera muy buena, muy buena, pero muy desconocida. Y no es actual. Es decir, la población no tiene conocimiento que el DEBIM no tiene nada que ver con una transferencia. Es lo contrario. Yo cuando acepto un DEBIM, estoy haciendo un débito en cuenta, en mi propia cuenta. ¿Se entiende? No es que estoy aceptando que me pasen dinero. No es así. Entonces, de pronto, faltan conocimientos, faltan educación financiera, faltan medidas de seguridad complementarias que fueron dictadas, como esta que te estoy mencionando de los créditos preaprobados. Esa es una medida de seguridad de la cual el SREA se hizo eco ante nuestro pedido, en la cual veíamos que estos créditos preaprobados a través de home banking y los canales alternativos estaban haciendo estragos. Bueno, vos tenés un crédito preaprobado de un millón de pesos, imagínate. Mientras estoy dialogando con ustedes, están llegando mensajes de gente que ha sido engañada de esta manera y me pide la cautela, obviamente, de no dar el nombre, pero si podemos facilitar algún teléfono. Si usted me permite, le brindo algún teléfono de la Defensoría. Sí, sí, sí. ¿Se pueden comunicar? Te doy la característica. Porque me estás hablando de San Carlos, ¿no es cierto? Sí, de San Carlos. Bueno, entonces la característica nuestra es 0342 457 3374 o 457 3904, con la misma característica. Bien. Laura... Por el mes de enero, esto te sumo nada más, por el mes de enero y hasta mitad de febrero, tenemos el horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 14. Bien, está bien reducido. Y la consulta la pueden hacer por teléfono o a través de nuestros canales de contacto que están en la página web, ¿no es cierto? Que es www.defensoría del pueblo barra canales de contacto y ahí...